Hola, hermanos y hermanas, vamos a seguir con versículo 13 en Filipenses 4. Eso es un versículo a veces que se confunde por nosotros. Escuchen, escuchen primero este versículo. Vamos a leerlo aquí en la nueva versión internacional. Hay otras traducciones que quizás lo digan de otro estilo, pero se frase así aquí. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer todo. ¡Wow! Entonces yo puedo ser presidente de un negocio. Yo puedo hacer un gol desde el otro lado del campo. Yo puedo correr una milla bajo cuatro minutos. Esas son mis opiniones y mis ideas y mis sueños. Y decir que este versículo está prometiéndome, cualquier sueño de mi mente es equivocado. Eso no es lo que nos promete este versículo. La promesa es que yo puedo hacer, pues no cualquier cosa, pero todo esto, todo de que hablábamos en este párrafo. Pablo, recuerden, hablaba de este nuevo estilo, esta mentalidad y actitud de ser contento. En cualquier situación en que se encuentre, mañana puede ser que no tengo dinero, en un año puede ser que no tengo mi salud, en cinco años puede ser que no tenga mi familia. Pero en cualquier caso, o de riquezas y muchas bendiciones y bienes y posesiones, o con casi nada de escasez. Yo tengo esta actitud de ser contento porque yo sé que Cristo me ha perdonado, es mi Dios, me ama, continuamente me escucha mis oraciones, pagó por mis pecados, resucitó en la Pascua y nada me puede ser que no tenga ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna emoción, nadie ni nada me puede quitar esta paz y este espíritu de ser contento en Cristo. ¿Y cómo puedo hablar así? ¿Cómo puedo decir que nada que me pase en este mundo me puede quitar ese gozo? Solo por eso. Porque Cristo está infundiéndome de esta fuerza, de decirlo por la fe. Yo puedo en Cristo, yo puedo avanzar, yo puedo seguir con esta vida confiando en Él, en cualquier, en todas las circunstancias. Todo lo puedo. Entonces, cualquier me pase mañana, cualquier me pase en cinco años o en 50 años, esto es la verdad que Cristo sigue fortaleciéndome. ¿Cómo? Pues por estudio de la palabra. Envía su Espíritu Santo cada vez que se lee, se escuche, se memoriza, se canta la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, la Santa Biblia, específicamente el Evangelio de que Cristo te ama gratuitamente. No tenemos que pagar para la protección de Cristo, simplemente me fortalece. No tenemos que ganar su amor, simplemente nos ama gratuitamente como regalo. Y eso es mi fuerza, eso es mi motivo para avanzar, que Cristo está fortaleciéndome en cualquier situación, en todas las circunstancias. ¿En todo? Sí, puedo. El verbo aquí no dice, puedo hacer algo. Es, soy fuerte. Soy fuerte. Una persona fuerte en Cristo. Y mi fuerza no es, no es, no es, no es mía. Mi fuerza es de Dios, es de Cristo quien está fortaleciéndome. Entonces, la mejor traducción es que en todas las circunstancias tengo fuerza, soy fuerte, porque Cristo está fortaleciéndome. Eso es otro estilo de, 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 de ver nuestra epidemia, este tiempo de cuarentena. ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo sobrevivir con la fuerza de Cristo? Yo puedo. Aún, sin importar cualquier cosa me pase, puedo con Cristo, seguir adelante, confiando en Él, confidente de su, de su amor, de su protección y de esta vida eterna que me ha prometido. Entonces, amigos, escuchen este consejo, este ánimo y este recuerdo en este versículo de que Cristo está fortaleciéndote hoy para que, para que avances con la fuerza de Cristo, con esta fe cristiana, que en Cristo, sí, yo puedo avanzar. Yo puedo seguir andando en este mundo difícil hasta que mi rey, mi rey celestial, me, me, decide llevarme a su, a su trono, a su lado en los cielos. Con esta, con esta confianza, sí, yo puedo y tú puedes también. Hasta la próxima vez, amigos. Adiós.